Muy buenas a todos mis queridos ayans Aquí estamos chicos en Tower of Hell Un juego fantástico, un juego absolutamente Ah, que te desquicia, que te toca Los huevos muchísimo, y que Madre mía chaval, que a mi me Saca de verdad cada cabreo que flipas Pero bueno, vamos a intentar hacer los parkours, quedan un Minuto de este parkour, simplemente para calentar Un poco las manitas este minutito, y chicos Mientras os digo que reventéis el botón de like Que apoyéis un montón el canal Que hay que dejar un comentario, vale Por vídeo más o menos a poder ser Si queréis, bueno, pues que vuestro comentario Tenga más notoriedad, que lo vea Más, vale, en cuanto a que, a pedir De que queréis que vaya mi avatar La semana siguiente, vale, en la pestaña Comunidad ya podéis votar, vale Las primeras tres opciones Una cosa os digo, que se pueden repetir Las opciones, es decir, por ejemplo, vale Tiene pinta, tiene pinta de que va a ganar Una tal, pero bueno, que por ejemplo, que queréis Dinosaurio y no gana una semana Podéis volver a pedirlo, y puedo Volver a ponerlo en las opciones Y todo al final terminará saliendo Ya sabéis chicos, que eso lo haré siempre y Cuando vea un apoyo bastante guapo en el canal Que lleguemos por lo menos a mil O más likes y todo eso Porque a mí esas skins Me voy a comprar las skins guapas Los avatares, perdón Los disfraces guapos Para ir bien bonito Disfrazado de lo que me habéis pedido De lo que ha ganado la votación Adiós Y eso me va a costar a mí Mis robos, mis cositas y tal, vale Con lo cual chicos Espero, espero Que todo eso se valore también Y haya un montón de apoyo Deis al botón de like Y os suscribáis sobre todo también al canal Que es muy importante que os suscribáis Y compartáis y todo, vale Lo que siempre digo Y luego poquita gente hace Eso es lo que me hace a mí mucho gracia Chicos Que todo el mundo Soy tu fan número uno Soy tu fan número uno Soy tu fan número uno No dejo comentario, ¿verdad? Ajá Pues vaya fan número uno, ¿no? Qué raro Si me dices tu fan Tu último fan A lo mejor digo, vale Me cuadra más Pero mi fan número uno Sabéis lo que haría, ¿no? Entrar al vídeo Darle a like Compartir Dejar comentario O dejar otro comentario aparte Para decirme De qué quiere que me vaya mi avatar Y... Bueno, suscribirse y tal Lo he dicho, ¿verdad? Y bueno, mi fan número uno También, ¿por qué no? Iría a Twitch Y bueno Y me seguiría también por allí En los streamings Que hacemos cada tarde Estamos haciendo streaming allí Desde hace ya Dos meses y pico Tres meses Y la verdad Que el que no sabe Que tengo Twitch Es porque no quiere Porque mira que lo digo En todos los vídeos prácticamente Es más Eh... Es que tengo mis redes sociales Puestas en el propio banner De YouTube Es decir Hay unos iconitos Abajo a la derecha del banner Y sale ahí todo lo que tengo El Twitch El Twitter Instagram Todo O sea que el que no lo sabe Es porque no quiere Y no se ha querido informar Escusas baratas luego Vale, vamos a ver aquí Venimos por aquí Uh, chaval Casi me caigo Y si me caigo al láser Ya sabéis que el láser Es muerte directa Eso no es ya que te caes No, no, no Muerte directa Vale, cuidado Cuidado No, tío Esto chiquitito me sobra Esto chiquitito me sobraba Básicamente, ¿por qué? Porque estoy en el puñetero último nivel Y voy a caer Y voy a caer Del último nivel Por favor Por favor Aquí hay un salto traicionero ¡Opa! Le llegué, chicos Llegué Primer nivel pasado Queda mucho tiempo Así que le voy a dar Porque queda muchísimo tiempo todavía Le voy a dar Y chicos Ay, Fernanda Un saludito Tienen la camiseta del canal Chicos Gente que vayáis entrando a los vídeos Por favor Por favor Estoy viendo a mucha gente Que está entrando a diario Por favor Dejadle un poco de hueco También al resto de gente Que también se lo merece ¿Vale? Porque es que estoy viendo A la misma gente Entrar cada día A absolutamente Todos los vídeos Y me da un poco de coraje Porque es del rollo Luego son la típica gente Que se quejan De lo que hace No pude entrar contigo Tal ¿Vale? Es que hay más gente Que no puede entrar conmigo Con lo cual Intentad dejar sitio A los demás también Un poquito ¿Vale? Que puedan entrar Que si tú has entrado ya Dos, tres, cuatro, cinco días Es que hay gente que ha entrado Hasta una semana entera Dejadle un poquito de espacio A los demás No queréis entrar absolutamente Todos los días Por completo Y los pobres Que no pueden entrar ¿Qué? O sea Los pobrecicos Que no pueden entrar ¿Luego qué? Dejad espacio chicos Yo es que no puedo hacer más Que decir esto Luego si no os dejan espacio Ya no es mi culpa chicos O sea En serio Yo únicamente puedo decir eso Y ser pesado diciendo eso Pero La gente luego hace lo que le da la gana En fin Volvemos aquí a hacer el parkour Para arriba Pin, pan, pin, pan Nos venimos por aquí Por acá Por allá Nos venimos haciendo esto Oye Pues me he hecho el parkour ya Hay vídeos en los cuales A ver Es raro ya el vídeo Que no me consigo hacer un parkour Al menos ¿Vale? Pero Ha habido vídeos en los que No me he hecho parkour He tenido el día Ultra mega manco O sea El ultra instinto manco Activado a muerte Y es un poco Cuando no me consigo Cuando no me consigo pasar algo Un parkour O hacer bien Alguna cosa Siento en cierto modo Y mirad que no es así tampoco Pero siento como que os fallo Es como que Ostras tío Me he hecho aquí un vídeo En Tower of Hell No he conseguido pasarme ningún parkour Es como que les he fallado tío No Están esperando a que me lo consiga pasar Y les he fallado No me lo he pasado Que ya ves tú Que tontería Hay vídeos en los que lo consigo Y hay vídeos en los que no ¿Vale? La gracia también está en No conseguirlo siempre Incluso la gracia también está En cuando me pego los cabreos Que flipas Por muertes tontas Como si ahora mismo Muera aquí en este camino Este camino es ultra sencillo Pero cualquier roce Te puede matar Y me cabrearía mucho La verdad Porque es algo tan Ridículamente fácil Que me cabrearía mucho Caer en ello ¿Sabes? Vale Ya estamos en el último nivel De nuevo chicos Me queda tiempo para pasármelo Porque esto realmente Me lo puedo hacer así más rápido Puedo hacer así 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 Estos son los chiquititos Que siempre me sobran Porque siempre son muy puñeteros Y chicos Me habré pasado dos veces El mismo parkour En el mismo rato Y hasta incluso Para que veáis chicos Que yo mismo He activado un por dos Y yo mismo vuelvo a llegar Con lo cual Incluso con el por dos activado Me ha dado tiempo De tirarme Y hacerme el parkour De nuevo entero Mirad eh Y me llegaría tiempo O sea me llegaría Para llegar a la puerta Me lo he hecho dos veces Hasta con el por dos activado Así que toda la gente Que llora por un por dos ¡Mua! Callarse ya Hombre Tanto llorar Que se puede hacer las cosas Hombre Y es un juego tío Si no es un juego chicos Uy esto me molesta Un huevo en la pantalla Que se me pongan a saltar así Porque se ve súper grande Y molesta un montón Pues es un juego chicos Por favor De verdad Es un juego ¿Vale? No os va la vida No os ganáis la vida Pasándoos parkour Eh No 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 os va la vida En un parkour No os van a dar Un millón de euros Por un parkour No no sé Es un juego ¿Vale? Tomadlo como tal Que hay mucha gente ¡Es que le diste! ¡Le diste el por dos! Y no me lo pude pasar ¡Ay! Acuéstate Anda El vasito de leche Y a dormir Venga Eh Es que es eso tío Es que es un juego Sencillamente es un juego ¿Vale? O sea No sé Mira que bien Poder subir al láser Mira que bien Poderte subir al láser Oye Que cosa más Hermosa Que el láser No te haga nada Encima es que es esto chicos Yo creo que la habilidad De invencibilidad Ha quitado gracia A Tower of Hell Porque mirad ahora ¿Esto qué es? Saltito 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 Molaría que la habilidad De invencibilidad En vez de estar puesta Permanente Toda la partida Que durase Tres minutos O dos minutos Yo le pondría Creo que dos minutos Sería suficiente Siempre y cuando sea un parkour El cual no tenga niveles De esos que se van moviendo solos Como esto Que requiere de su tiempo propio ¿Vale? Y te puede fastidiar Pero yo le pondría dos minutos Porque mirad Ya es que ya está pasado el parkour Es que no tiene gracia Es como Vale ya me lo he pasado ¿Y qué? ¿Sabes? Que ahora vamos a hacer lo mismo Voy a volver a darle la puerta Y me lo voy a volver a pasar Desde abajo Porque es que Sinceramente Es fácil Es fácil Con la invencibilidad En cambio Si dura dos o tres minutos El parkour O sea Si dura dos o tres minutos La invencibilidad Únicamente Pues tiene más gracia Ya que Dices Ostras Me lo paso en este tiempo O volverán a matarme Todos los láseres ¿Sabéis? Y ahí es cuando Pues tiene la gracia Vale Este es el primer nivel Estaba ahí abajo Vale Primer nivel Ya estáis viendo El nivel marroncito Pues vamos a volver a pasar Los niveles Es que ya os digo Eh No sé Encima En este nivel O sea En este parkour Todavía con más motivo Activo El por dos Porque ya que está la invencibilidad Por lo menos que haya un reto Que sea el darse prisa Para hacerse los niveles ¿Sabes? Porque es que si no Es un poco como Invencible Tal Los niveles están tirados Para hacérselo Es que es verdad Lo único que puedes fallar Es en un salto O aquí Que te escurras aquí por al lado Y ya está No sé Es una habilidad Que yo le pondría una limitación ¿Sabéis? De tiempo Porque es que no mola No mola Ahí debajo de la invencibilidad En blanquito Que salga por ejemplo Dos minutos Uno cincuenta y nueve Uno cincuenta y ocho No sé Y sabes que en ese tiempo O te lo pasas O volverás a morir por los láseres Que sí Que es una puñetera Rabia que flipa Morir por láseres Pero ahí está la gracia también ¿No? Vale Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Vengo por aquí Por aquí Por aquí Es que como estáis viendo chicos Es que ya voy a llegar otra vez Y todavía quedan Tres minutos y pico Con el por dos Que he activado yo mismo Se puede hacer De sobra Y más con esta habilidad O sea Está muy cheta Considero que está muy rota La habilidad de invencibilidad Mira encima Si caes aquí bien Y no se mueve el cubo Ya has triunfado Ya has triunfado Mira he activado hasta el por cuatro ¿Sabes? Es que es eso chicos O sea Puedes llegar Ahí está la gente esperando No sé Considero que es una chetada Esta habilidad Y deberían delimitarla Dejad en comentarios Aparte del comentario De que queréis que vaya mi avatar La semana siguiente Dejad en comentarios también chicos Si os parece una chetada Exagerada Lo de invencibilidad ¿Vale? Yo lo voy a dejar por aquí chicos ¡Me tiro! Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao, chao!